La hermosa ciudad de París, que desde sus históricas épocas, después de la Edad Media, cuando surgen por allá en 1760 las primeras manifestaciones filosóficas, expresiones que terminaron con la libertad, con los gritos de la libertad, no solamente en Francia, sino en Estados Unidos, con estos grandes filósofos como Voltaire, Diderot, que era ateo, el mismo Montesquieu, que no era parisino, sino ginebrino, suizo, pero que allí publicó por primera vez el contrato social, que ha sido la base del derecho en la cultura occidental o en el derecho positivo francés, que es el que influye en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta hermosa ciudad luz, como se llama, no es porque tenga luces o porque esté brillando todos los días por la electricidad, sino porque allí se manifestaron los primeros vestigios de la filosofía de la libertad, de los principios del libre pensamiento, del uso del humanismo, del principio del humanismo, de que se consolidó ya ese humanismo que venía desde Tomás Moro, por supuesto. No podía ser ajena a un espectáculo tan grande en el mundo como son los Juegos Olímpicos, que le correspondió celebrarlos este año 2024. Y hace más de una semana, en la inauguración de este majestuoso juego, esa majestuosidad, hizo una excelente y magnífica, apoteósica representación del banquete de los dioses. Eso es basado en una obra de un pintor del arte barroco holandés, que era el pintor Janssen Hausten, Janssen Buerber, no sé pronunciar bien este idioma holandés, en base en este pintor, que hizo una pintura alegórica a los dioses del Olimpo griego, que eran muy dados a la vida libertina, a emborracharse y a tener prácticas sexuales en todos los géneros, porque ellos tenían mucho antes de eso ya en Grecia prácticamente el homosexualismo, lo que llaman ahora LGTBI o gay, eso era permitido, era libre, era públicamente libre. Todo eso se representó en la pintura del banquete de los dioses, y esa fue la que hizo este magnífico grupo de teatro donde hay artistas de todos, de varias nacionalidades, inclusive la mujer un poco obesa, que es de origen judío, origen hebreo, que hizo la representación del mayor dios, del dios Zeus del Olimpo. En su gran mayoría, estos artistas que participaron allí en esa obra de teatro son homosexuales, gay, lesbianas, o de la comunidad gay, como dicen en Estados Unidos, o maricas, como dicen en España, porque en España es más elegante la palabra marica o mariquita que decirles otra cosa. Acá en América Latina han tratado de adornar esto y tratar de entronizar hablando LGTBI un lenguaje, una jerga de pronto que nadie entiende, y a veces la gente no entiende esto, pero bueno, lo importante es que ese género de personas magníficas, de una creatividad y de una maravilla, hicieron esta representación digno de admiración, la admiración por el arte y sobre todo por estas personas de estas comunidades de gay que hacen unas hermosísimas representaciones dramatizadas con lo mejor que pudieron escoger allá. Y de inmediato, tan pronto salió esa magnífica obra de arte allá, los católicos ofendidos creyeron, imaginaron, muchos de ellos seguramente no han leído, no conocen las pinturas, no conocen la historia de la Cartigua Grecia, ellos inmediatamente asimilaron eso como si fuera la última cena, una pintura de Leonardo da Vinci que tampoco era religioso y que la pintó simplemente al azar de las circunstancias y después la iglesia católica la adoptó como una de sus cuadros sagrados. Y no faltó uno que otro pastor y organismos religiosos de estos fundamentalistas cristianos, evangélicos que llaman popularmente que también protestaron por eso, que ellos no adoran imágenes, dicen ellos que ellos las imágenes no las adoran, pero también protestaron algunos diciendo que se estaban burlando de Jesucristo cuando no era cierto. Y un grupo de católicos, sobre todo acá en Colombia, sacaron algo falso. En las redes sociales publicaron una supuesta carta del Papa Francisco diciendo que él le estaba pidiendo que pusieran el cuadro de la última cena en la casa como un homenaje y como un rechazo a esa obra de teatro, cuando no es cierto. El Papa Francisco en ningún momento se manifestó por eso, porque seguramente él, que sí es conocedor del arte, de la cultura y la historia europea, sabía, sabía que eso no era una representación de la última cena, sino del banquete de los dioses griegos. Pero todavía en este pleno siglo XXI, y es comprensible, sobre todo en América Latina, donde el fanatismo religioso cada vez, en lugar de desaparecer, se arraiga más, contrario a lo que sucede en Europa, donde las religiones están desapareciendo prácticamente, justamente porque no se adaptan a las situaciones modernas, sino que mantienen ese esquema de antigüedad. En América Latina y en África, que somos países subdesarrollados, donde la educación no ha sido suficientemente expandida, pues la gente sigue siendo más allegada a las religiones, y a las sectas, y a todo grupo sobrenatural, le hablan cosas sobrenaturales, y ese fanatismo se vio más arraigado en América Latina, y rechazaron esto. Es bueno conocer la historia de la humanidad, leer y adentrarse en la cultura para entender, y para entender que estas manifestaciones culturales, dignas de una gran admiración, yo me quedé sorprendido, y se me hacía la boca agua, de ver semejante espectáculo tan hermoso, y esos artistas, de una manera magistral, mostrando sus actitudes, en esa hermosa obra de teatro que se representó allá en París. No podía ser mejor lo que se hizo en París, haciendo apología a lo que ha sido eso, París, la ciudad luz, la ciudad donde la cuna de las ideas libertarias, de la libertad, la libertad de pensamiento, el surgimiento del humanismo allá, no podía ser mejor, y esa es la inmensa representación de que todavía se conserven esas ideas liberales en Europa, que ojalá no caigan en el fanatismo, porque hoy se está amenazada, tanto París y otras ciudades europeas, con la amenaza del fanatismo islámico, mucho más agresivo que el fanatismo cristiano. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, la más fanática y la más agresiva de todas es el islamismo, menos el judaísmo, que ha sido tan perseguido y que mantiene una tolerancia. Le sigue el cristianismo con su gente todavía un poco fanática en esto, pero los más agresivos son los musulmanes, que ojalá no vayan jamás a llegar a tener puestos de control en Europa, porque sería el acabose y el principio del derrumbamiento de la libertad de pensamiento y de conciencia en el mundo. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.